Salió bien grande para explorar a Juan Sergio Vázquez, también hacia el Miss Beach. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sergio Vázquez y estamos en la edición del Miss Beach de 2022. Estamos aquí en la Marina de Cabo San Lucas. Ya estuve grabando, como ven en las imágenes, en el día. Fuimos a la salida también, fuimos yo y a mano a grabar. Entonces, déjenme decirle que este es el torneo con la bolsa más grande que se puedan imaginar de este torneo. 11 millones y medio de dólares, imagínense. 11 millones y medio de dólares. Nunca los voy a ver en mi vida. Si no le dan like, comparten mis videos. Compártanlos y espero verlos algún día. Participaron más de 230 embarcaciones aquí en el torneo BizBiz. Ya van a empezar a tocar aquí los camaradas. Es una fiesta grande aquí, que se hace cada año aquí en Cabo San Lucas. Entonces, ha de cuenta que se acumuló la bolsa porque los dos años anteriores, algo así. Creo que primero era, no sé si de 3 millones, luego subió a 5 millones. Y no hubo ganadores, creo recordar. Entonces, se hizo la bolsa ahorita de 11 millones y medio de dólares para este año. Entonces, creo que han, porque me perdí un poco, anduve fuera. Hoy sacaron dos pescados, dos peces, dos marlins. Y antier o ayer sacaron uno o dos también, más pequeños. Pero hoy salió uno de 400, ay no sé, 440 y tantas, 80 y tantas libras. Que ahorita ya son las, casi las 8 de la noche y ya no ha llegado otra embarcación. Yo creo que ese va a ser el nuevo millonario que vamos a tener aquí en Cabo San Lucas. O no sé de dónde sea el amigo. Entonces, miren, pues estamos aquí en Los Cabos. Y esto es el torneo BizBiz 2022. Miren Kiddos. 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 Bueno miren amigos, estamos con unos señores de que vienen desde Guanajuato, y nos encontramos aquí en el Bitvix. Bueno amigos, aquí vamos a cerrar lo que es el video del día de hoy, del Bitvix 2022. Aún no se sabe el ganador, si yo ahorita pues ya en el video como lo voy a subir de inmediato, no lo voy a alcanzar a publicar el ganador, entonces no se pierdan las noticias, métanse a la página del Bitvix oficial en Instagram, en Facebook, de ahí pueden ver los resultados, y conocer al nuevo millonario de aquí, del torneo Bitvix 2022. Esto fue Sergio Vázquez, hay mucha gente reportando desde Los Cabos, nos vemos en el Bitvix 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!